En el vídeo de hoy os enseñamos un entrenamiento de tres días, nuestro favorito para cuando no tenemos nada de tiempo. Hoy queremos romper con el mito de que el entrenamiento entre hombres y mujeres debe ser totalmente diferente. Contrario a creencia popular, ambos nos podemos beneficiar de este entrenamiento por partes iguales. Veréis que tanto Mario como yo vamos a hacer exactamente los mismos ejercicios. Lo único que haremos es adaptar el peso para llegar a las repeticiones que nos marquemos. Os recomendamos hacer la rutina de cuatro a seis semanas antes de cambiarla. Trabajaremos los grupos musculares dos veces por semana, así que va a ser intensa. ¡Vamos allá! Empezaremos con cinco minutos de movilidad y diez minutos de cardio. Continuamos con tres series de ocho repeticiones de sentadillas. Vamos a por tres series de doce repeticiones de sentadillas búlgara con mancuernas. Seguimos con tres series de diez repeticiones de peso muerto rumano con mancuernas. Continuamos con cuatro series de diez repeticiones de un buen hip thrust. Ahora pasamos a una superserie de tres rondas. Empezaremos con diez repeticiones de adductor en máquinas y seguiremos con doce repeticiones de adducción en máquina. Empezamos el segundo día con cinco minutos de movilidad y diez minutos de cardio como cada día de entrenamiento. Continuamos con cuatro series de ocho repeticiones de press banca. Seguimos con tres series de doce repeticiones de aperturas en máquina. Vamos a por cuatro series de ocho a diez repeticiones de remo en máquina. Continuamos con tres series entre ocho y doce repeticiones de dominada o si no puedes con un jalón. Ahora pasamos a la superserie en la que haremos tres rondas de doce repeticiones de elevaciones laterales seguido de doce repeticiones de elevaciones posteriores. Continuamos con tres series de diez a doce repeticiones de curva de bíceps con mancuernas sentado. Y para finalizar el día de hoy haremos tres series de diez repeticiones de extensión de tríceps con mancuernas. Empezaremos, igual que los días anteriores, con cinco minutos de movilidad y diez minutos de ejercicio cardiovascular. Seguimos con tres series de doce repeticiones de prensa. Continuamos con tres series de diez repeticiones de curva de bíceps con mancuernas sentado. Y para finalizar el día de hoy haremos tres series de diez repeticiones de curva de bíceps con mancuernas sentado. Y para finalizar el día de hoy haremos tres repeticiones de patada de glúteo en máquina. Continuamos con tres series de diez repeticiones de remo en máquina. Seguimos con tres series de diez repeticiones de press inclinado con barra. Continuamos con tres series de doce repeticiones de elevaciones laterales con mancuernas. Pasamos a tres series de doce repeticiones de press francés con mancuerna a una mano. Y terminamos con tres series de diez repeticiones de curva de bíceps con barra recta. Esta rutina equilibra muy bien el trabajo en torso y en pierna para tener un buen desarrollo muscular. Los días de descanso son cruciales para la buena recuperación muscular y el crecimiento. Recuerda calentar antes de cada sesión y enfriar al terminar. Además, ajusta las repeticiones y las series a tu nivel de condición física y experiencia. Si tienes alguna pregunta, no dudes en dejárnoslo por comentarios. Y además, dale like, comparte, suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo.